Desde estas ventanas contemplando siempre estoy A quienes jamás sabrán mi nombre Al mirar sus caras escondido como hoy Siento que yo apenas soy un hombre Al pasar me dejan sus historias No huirán jamás de mi memoria Yo me estoy muriendo por saber lo que es pasar Solo un día Acompañar Dame ahí fuera Libre bajo el sol Dame un día ahí fuera Para respirar su olor que lleva al aire Donde viven sin sentir lo que es Para mí Para mí El vivir un día Fuera entre el lechero, el tejedor y su mujer Y saber cómo hablan, cómo viven Esas gentes que desde el tejado puedo ver Libres de sentir que les envidien Son libres sin saber que tienen un tesoro Dame un amanecer junto a ellos Dame un día para ser cualquiera de ellos Dame solo un día y juro sí Que aquí estaré Volveré Sin mirar hacia atrás Sin pedir nada más Que vivir un día ahí Dame un día Dame un día Gracias.